... Alarma misiles. Listo. Tengo siete, corrijo, ocho pájaros rojos a dos grados sobre el apogeo. El Pentágono está en alerta roja. Los misiles rusos a punto de atacar. Declare DEF CON-3. Llame al SAMI. Que salgan los bombarderos. Sí, señor. El sistema de defensa nuclear norteamericano ha sido violado. La Tercera Guerra Mundial puede empezar a causa de unos juegos de guerra. Las trayectorias de misiles de cabezas múltiples. ¿Y eso qué quiere decir? No lo sé, pero es fantástico. Sí. No sabemos cómo, pero alguien desde el exterior ha programado un simulacro de ataque. ¡Es un simulacro! Conley, fuera la alerta total. Domingo a las doce y media de la mañana. Aquí, en Telemadrid. Corran, corran. ¡Están autorizados! ¡Están autorizados! ¿Qué quiere mi idea de comiditos? Dame helado Ahora le doy papilla y le engaño No quiero papilla, dame helado Voy a darle yogur que le parece mal No quiero yogur, dame helado Uy, pero que listo es mi baby comidita Toma tu helado Mmm, que rico El baby comidita ya que te lo cometías ¡Hola! ¡Cuánto nieve! ¡Achis! Ya te has enfriado, baby chus Suename, tengo mosquitos ¡Ay! No te puedo sacar a la calle Dame mi jarabe Toma, baby chus Mmm, ya estoy mejor Pues vamos a acabar el muñeco de nieve ¡Qué frío! ¡Achis! ¿Otra vez, baby chus? ¡Achis! Papás, los danones sabores son muy buenos Tienen mucho calcio Y ahora, ahora vienen enriquecidos con vitamina D Aquí estoy, para crecer fuertes y sanos Y tener los huesos duros, de verdad Yogur danones sabores Ahora con calcio más vitamina D ¡Huesos fuertes! Duerme, sueña Solo tú puedes salvar a los temblors de su tormento Sus cadenas se romperán cuando alguien sueñe con ellos Hazlo, sálvalos Pero cuidado Si se ponen nerviosos, gritan y se estremecen Nadie sabe de lo que son capaces Atrévete, los temblors de Vir Érase una vez una Scooter Feber pequeñita ¡Qué scooter tan bonita! Pero quería ser mayor Soñaba con ser alta y fuerte Y quería tener la suerte de gustar a muchos niños Pero cariño, ¿no te das cuenta, bonita Que siendo tan pequeñita te querrán los más pequeños? Un día, cuando hayas crecido más Serás una Scooter bello de Feber Y los más grandes te querrán Duerme, sueña Solo tú puedes salvar a los temblors de su tormento Sus cadenas se romperán Cuando alguien sueñe con ellos Hazlo, sálvalos Pero cuidado Si se ponen nerviosos, gritan y se estremecen Nadie sabe de lo que son capaces Atrévete, los temblors de Vir Ah, que te llevas una plancha Este armario vale por dos Arriba tiene un planchador Con su bandeja para la plancha Después la ropa está a sus anchas Y más cajones para guardar Lo que más tarde le probarás Este tu baby Tu baby feber ¡Vamos! 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 ¡Vamos!